Viajeros sean bienvenidos a un nuevo video desde el Merito Aguascalientes Hoy los voy a llevar a conocer la antigua plaza de Toros San Marcos La primera plaza que tuvo Aguascalientes Si a ti te gustan los toros o te gusta el flamenquito o te gusta todo eso Hoy es tu video, quiero que conozcas esta plaza Si no la conoces, bueno pues quédate hasta el final del video Así es amigos, nos encontramos en el Merito Aguascalientes En el Merito Centro Y quiero llevarlos a conocer esta plaza de Toros Que se llama la antigua plaza de Toros San Marcos Aguascalientes tiene dos plazas Esta San Marcos y la plaza monumental Que es la que se usa más para la feria Pero bueno, hoy vamos a ir aquí ¿Por qué? Porque ahorita es la temporada de novilladas Previo a la feria de San Marcos Siempre son las novilladas Y en Aguascalientes Hablar de Aguascalientes es hablar de toros Quieran o no, viene la historia de Aguascalientes Entonces por eso quiero que vean esta plaza de toros Ustedes ya me conocen que yo no soy taurino Yo soy más flamenco que taurino Me gusta el ambiente, me gusta la paella, el vinito La música sobre todo Bueno, hoy estoy aprovechando la oportunidad De que me invitaron aquí a la plaza de Toros San Marcos ¿Por qué? Porque un cuadro flamenco Que se llama SIP Centro Integral del Flamenco Me invitó Y a mí siempre que hay flamenquito Me gusta, si me invitas yo voy Entonces bueno Ya como les acabo de decir No soy tan taurino Pero quiero ver flamenquito Entonces aprovecho Que me dan el acceso Para estar en la plaza de Toros San Marcos Y se las comparto ¿Qué precio tiene? 50 50 y la bota Estos están Estos con 250 La bota Esta con 450 Y esta con 450 Siempre te van a encontrar aquí en las corridas Y en las novilladas ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel O sea, busquen a Miguel Ángel Para que tengan su cojíncito Porque está caliente Está caliente Y por si andan con sed Pues ahí está la botita Justo Bueno, les doy rápidamente Los datos históricos de esta plaza Miren, empezó la construcción en 1896 Esta parte de aquí Era donde terminaban los tranvías Aquí en Aguascalientes Era la única plaza que había Y les surgía hacerla La hicieron en 48 días ¿Por qué? Porque les surgía hacerla Porque rentaban una Que era desmontable Era desmontable la que tenían Y les cobraban un montón Por montar y desmontar Entonces el dueño del lugar dijo Oye, pues con todo lo que estoy pagando Prefiero hacer una Y hicieron esta plaza de Toros San Marcos Te les digo que es donde estaba Aquí llegaban los trenes En Aguascalientes Y antes La primera plaza que había Que era la desmontable Se llamaba El Buen Deseo Pero pues le salía Una lanota rentable del lugar Y por eso hicieron Esta plaza Que está pequeñita Muy bonita Por dentro parece Antigua hacienda Bueno, eso es parte De lo que vamos a ver Y lo que quiero que vean Y conozcan Aquí en Aguascalientes Alrededor Se pone todo Muy, muy, muy Taurino Y flamenco Muchos lugares con comida Ya saben La paella Los vinitos Los calimochos El clericot Todo eso Bien rico Música Aflamencada O más bien Rumba flamenca Porque no hay que confundir El flamenco Con la rumba flamenca Si te gustan los Gypsy Kicks Esa es rumba flamenca Si te gusta camarón de la isla Eso es flamenco Miren amigos Para los que no sabían Para qué sirven Estas botas Bueno, aquí miren Ahí están los chicos Para que uno gasta adentro Si puede estar uno muy bien Con esta botita Vino tinto Porque se presta con los toros Hola Bueno, nosotros somos If Danza Y bueno Ya acostumbramos A hacer una participación Antes de que se parta plaza Y el día de hoy Es una coreografía Bastante bonita A la que Hemos estado trabajando Y le tenemos mucho aprecio Todas Y espero que les guste Se llama Uno, dos y tres Es una poesía De Manuel Benítez Y bueno Ya veremos Cómo nos va Amigos Pues ya entramos A la plaza de toros San Marcos Esta plaza de toros Tiene la capacidad Para cinco mil espectadores Es chiquita Por eso tiene Ya la monumental Es chiquita Pero mucho, mucho ambiente Este pasillo Por donde estamos entrando Es totalmente sevillano Ustedes ven Entran Y parece que estás en Sevilla Parece que estás en Andalucía Está muy lindo Las típicas macetas Todo esto Está súper lindo Vamos a entrar Vamos a entrar Con las bailaoras Para que ustedes Vayan conociendo más Esta plaza de toros Amigos Ya está a punto De empezar este espectáculo De que las bailaoras Entran Bueno Les comento Que yo tuve mi etapa De flamenco De bailaor O de intentar bailar Muchas de las compañeras Que vemos aquí Bueno De hecho La directora de la escuela Era mi compañera Y aquí vemos Otras compañeras También que le siguieron En el arte flamenco Entonces Por eso me invitan Yo con gusto Vengo A festejar con ellos Estamos a punto de empezar Bueno Les sigo comentando Cómo está la plaza de toros San Marcos Miren Estamos Por donde entran Los toreros Por aquí Aquí está la enfermería Que esperemos no la usen Aquí está la ambulancia Aquí están los caballos De los picadores De hecho Acá tenemos otro caballo Que a mí me dan miedo Los caballos Por eso estoy hasta por acá Y aquí las bailadoras También a punto de entrar Son las primeras Que entran a la plaza Y después ya hacen Toda la función De la plaza de toros Amigos Ya que estamos aquí A punto de entrar Nos encontramos aquí Con la cruz roja Que es parte importante En este tipo de eventos Cuéntame un poquito De lo que hacen ustedes aquí Mira nosotros estamos Como parte del servicio Médico de la plaza Nos encargamos De dar la atención Antes de que llegue La persona A la enfermería Si es que llega Auxiliamos a los médicos Y si desgraciadamente Se tiene que trasladar Nosotros en esta unidad Que es una unidad avanzada Hacemos el traslado Hacia los hospitales Si porque cuenta el lugar Con una enfermería ¿Verdad? Tenemos una enfermería Aquí están los médicos Aquí estabilizamos Ellos Con ayuda de nosotros Estabilizamos La probable lesión Y de aquí Si ya hay necesidad Preparamos Para hacer el traslado Hacia los hospitales Que ojalá que no ¿Verdad? Esperemos que no Amigos ya nos venimos Hasta atrás Porque parece que van a hacer Un ensayo las chicas Para que esto quede Muy muy bien El calor está Fuertísimo Por eso es bueno Traer tu sombrerito Por eso ves a todos Los taurinos Con tu sombrero Eso no puede faltar Aquí en Aguascalientes Amigos aquí nos encontramos Encontramos un traje Super super charro Cuéntame cuál es tu función Aquí para los que no saben Soy el alguacilillo De la plaza de toros Soy una extensión De la representación Del juez Este nos encargamos De entregar los trofeos A los toreros Y revisar que todo Estén en orden También dentro del ruedo Y tu vestimenta Es como más relacionado A la charrería O es Sí Es un traje 100% charro Aquí en México Se acostumbra mucho Que el alguacil Sea un charro Porque es algo Muy distintivo De nuestro país Y pues has visto En España Son otros caballeros Van vestidos distintos Que aquí es algo Que no es parte De nuestra tradición Que nos hemos apropiado De esa tradición española Pero dándole el toque mexicano Amigos ya estamos aquí Donde dice cuadrillas Aquí estamos viendo Frente a nosotros Al torero O al novillero Al novillero Que va a empezar En esta corrida Y aquí están Las chicas flamencas Que van a repartir Claveles ahorita Para entrar Y hacer su presentación Amigos ya estamos dentro Del ruedo De la plaza de toros San Marcos Están las bailadoras A punto de empezar Ya dieron Las flores Que nos dijeron Que iban a entrar Y ahorita Van a empezar Unas bulerías Vamos ahí Ale Alza La plaza de la plaza La plaza de la plaza Tres puñales Tres puñales Solo tres puñales Y un dos puñales Uno, dos, tres Luego tres capotes En el tres puñales Juntos capitales De una quebra silla De sol, de sangre Y un toro en el suyo Y un puñales Tien por la plaza Y el toque los cita No los quiere ver Coraje, coraje Por la dos terrapia Publadero Alante Y la voz del tres Toro, toro Amigos pues se nos acabó El 20 Acabaron las flamencas Lo hicieron muy bien Estaba súper padre Y además Pues con toda la vista De la plaza de toros Que se ve muy muy lindo Gigantesca 5 mil personas Caben ahí Y ya vieron El área de sol Y el área de sombra La mayoría pues estaba En el área de sombra Y esto es lo que se vive En la plaza de toros San Marcos Bueno para los que me preguntaban Los precios también De las cervecitas Si es que llegan a venir aquí Porque ya quieren conocer la plaza Bueno 130 pesitos La cerveza Ahorita ennovilladas En las corridas Y hace mucho calor Y se van a echar Más de una Alhorada muchas gracias Estuvo súper súper chido Ole las flamencas Muy padre Me imagino que es muchas horas También de ensayo Y con el calorcito Y el piso Y todo Pero se veía Súper lindo Muchísimas gracias Además les ayuda mucho La plaza de toros La verdad es un público Muy bonito Muy entregado Entonces ahorita A verla Bueno los que quieran ver La corrida La corrida Y ya saben Bueno los que están interesados También en aprender flamenco Cuéntanos un poquito De tu escuela Muy bien Bueno aquí está Justo Se llama Sif Danza Significa el centro integral Del flamenco Tratamos de hacer No solo flamenco También complementar Con otras disciplinas base Como es el ballet Que yo lo considero Súper importante Para toda la parte técnica De postura De giros Etcétera Y bueno también vemos Todo Tratamos de abarcar De todo Tanto teoría Uso de complementos En el flamenco Entonces por eso El nombre Y donde está tu escuela Y que redes tienen Estamos ubicados En Miguel de la Madrid Justo en la plaza No sé si pueda decir Nombres Justo en donde está La gasolinera Gasolinera móvil Antes de llegar A Terce Ahí estamos ubicados Se llama Sif Danza Y bueno En redes sociales Estamos así también Como Sif Danza Y también tenemos Un número celular Al que pueden Pedir informes Etcétera Que es 449 197 2452 Entonces los esperamos Aunque sea como visitas Si quieren ver las clases Todos son bienvenidos Muchas gracias Gracias Aquí en la plaza De todos San Marcos Encontramos varios productos Me llamó la atención Este que se llama Flower Háblame un poquito De este producto Es un producto Hecho aquí en Aguascalientes Es una sangre española Y un tinto de verano Ambos están mezclados Con vinos tintos Nada más la diferencia Es que unas se mezclan Con jugos Otras se mezclan Con Con gaseosas Con refrescos Está muy rico Con razón están aquí Porque se presta Los vinos tintos Y todo eso Aquí Y ya está a la venta ¿Puedo probarlo? Claro que sí ¿Y qué precio tiene? Me parece que está en 150 Ya viene la presentación Así hecho Está súper rico Está muy rico Súper rico Bueno ya saben Cada anovillada Y corrida Están aquí Flower Flower Gracias Hasta luego ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! En el sur se fragó lo que soy, en el sur se fragó lo que soy, en el sur se fragó lo que soy, mi raíz se la tengo en el sur. Gracias.